En las cantinas quedó mi pibuera Es que me dice que la pereza por unigrata La toalla no me da y solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con lágrimas sin pena No me abandones, no empecé mi amor, ni la pudiera Trato de abandonar y solo me queda la pena y el dolor No se quede porque empieza a llamar Y al capricho también se abarra y se va muy grata Trato de abandonar y solo me queda la pena y el dolor No se quede porque la pena y solo me queda la pena y el dolor